Invitar a Dios nuevamente al Estado de Tenis y fue el llamado que los legisladores estatales hicieron al unirse en oración y ayuno durante todo el mes de julio, lo que tuvo como resultado la aprobación de la resolución conjunta de la Cámara 803, que adopta por unanimidad la oración y declara a Dios creador y rey de toda gloria. El representante estatal republicano, Monty Fritz, dio el paso histórico para crear esta resolución. Nosotros comenzamos a trabajar en este proyecto aproximadamente hace un año con unos amigos pastores para leerlo y ayudarme a redefinirlo, para saber lo que tenemos hoy en día con un gran trabajo de mi staff en Nashville. Y estamos avanzando por el camino de la vulneración de los derechos individuales de las personas. En ella los legisladores declararon, nosotros como servidores públicos en la Asamblea General de Tennessee buscamos la misericordia de Dios sobre nuestra tierra y les suplicamos que no retire su mano de bendición de nosotros. El senador estatal republicano Mark Pody ayudó a impulsar la medida bipartidista en el Senado de Tennessee y el gobernador Bill Lee firmó la resolución. Fritz admite que su deseo de iniciar este esfuerzo surgió de la frustración por los muchos problemas de su estado, incluidos los delitos violentos, la trata de personas, la adicción a las drogas y la corrupción gubernamental. Hay un mensaje que viene de aquellas personas, hombres y mujeres, donde necesitamos unidad dentro del cuerpo de Cristo y no unidad con perversión y pecado, como muchas personas han querido mostrar hoy. Esta medida ha tenido un efecto más allá de sus fronteras, provocando llamamientos a la oración y el ayuno en otros estados del país.